Otra pregunta, hola muy buenos días, primero que nada tengo una duda Si uno por accidente se pusiera la ropa interior de otra persona o de la pareja ¿Corre uno el riesgo de contraer VIH, SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual? Le agradecería mucho su respuesta y me gustaría que hiciera un video respecto al tema Antes que nada saludos, mira tengo un video hablando de cómo hacerse la prueba del VIH Y ha hablado de algunos temas de infecciones sexuales Así que respondiendo a tu pregunta Más que todo acá tu pregunta es que si usar una ropa interior y la persona tiene VIH Pues no tienes por qué preocuparte Número uno, el VIH se transmite a través de contacto con sangre Solo con sangre y obviamente a través de las relaciones sexuales Pero es con sangre Entonces si esta persona tiene VIH y tú te pones su ropa interior Pues no va a pasar nada Aparte de eso, en caso de que hubiera Derramó sangre Y vamos a poner en su ropa interior Pues el virus del VIH no dura mucho Fuera del cuerpo humano Ya que por el ambiente, el calor, el frío, las temperaturas Entonces no sobrevive fuera del cuerpo humano Entonces de ahí no tienes que preocuparte De otras infecciones Lo único que si te pudiera, podemos decir, prender Serían ladillas Que son unos tipos de espiojos específicos Que se encuentran en el pubis O sea, en el vello pubiano Eso sería lo único Otro tipo de infecciones de transmisión sexual Pues fuera del cuerpo también no sobreviven mucho Entonces acaba muriendo Y no se pueden así transmitir Así que usar ropa de personas con VIH No te vas a infectar con VIH Comer de la misma cuchara de una persona con VIH tampoco O el beso tampoco te vas a contagiar con VIH Yo creo que debemos educarnos un poco en ese tema Porque existe mucha discriminación Y siempre es mejor, obviamente, evitar usar prendas de otras personas Y aún más si no la conoces Si es una persona que conociste de un día Y listo, ¿no? Pero si es tu pareja y tú tienes la plena confianza Pues está bien, ¿no?